La emprendedora e investigadora valenciana Ángela Pérez es la protagonista de un nuevo mural del proyecto Adones de Ciencia. Está situado en el Instituto Juan de Garay, centro en el que precisamente Ángela Pérez estudió entre los años 1987 y 1991. Es un día muy feliz. Yo tengo en el escritorio algunas pequeñas estatuas, figuras, alguna medalla, la del Jaume I, fíjate. Tengo como reconocimientos que me han ido, bueno, pues que he ido obteniendo a lo largo de mi carrera profesional, pero es que esto, o sea, tengo una pared, estoy en la pared de la fama, esto es la pared de la fama. Entonces, bueno, formo parte de un grupo pequeño de mujeres que yo creo que hemos luchado mucho y un poquito más que ellos para llegar hasta donde hemos llegado. Encantadísima de ser una referencia para aquellas que puedan inspirarse y seguir un poco nuestros pasos. Con todo el centro compartió la inauguración de este mural, en una mañana llena de emociones. El mural es obra de una de las artistas más sobresalientes de la pintura mural internacional, la mexicana Pilar Cárdenas Fusca. Es como un encuentro entre esos dos mundos, el mundo dentro, o sea, el mundo biológico que ella estudia y también, pues, el mundo de ella, ¿no?, lo que ella hace con eso mismo. Además de participar en la inauguración del mural, Ángela Pérez visitó la exposición Dones de Ciencia, realizada por alumnado del instituto, e impartió también una charla a estudiantes de primero y segundo de bachillerato. Ángela ya es un referente, está viniendo aquí, está en su casa, además lo vemos cuando habla, cuando se dice a los alumnos, es un referente y yo creo que a los chavales le sacala. Con el mural del Instituto Juan de Garay son ya 38 los realizados en el marco de Dones de Ciencia, un proyecto que desde 2019 está contribuyendo a visibilizar a mujeres de referencia en sus respectivos campos, siempre con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.